Miren chicos, ya tenemos más de 322.000 de experiencia solamente con pocos botones Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a lupa y colocamos 7 4 10 8 7 4 4 8 5 2 5 Le damos clic al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos entonces, una vez que aparecemos nos tenemos que fijar donde están todas estas consolas Todos estos carteles, porque tenemos que ir allá, así que a ver Venimos por aquí entonces, en mi caso están para el lado izquierdo, así que a ver Vamos por aquí, y ya saben entonces, una vez que ingresamos al mapa Ubicamos donde están todos estos mapas, estas consolas Y vamos también a ubicar este auto Aquí, para este lado tenemos que bailar Le damos al botón y esperamos mil segundos Ok chicos entonces, una vez que estamos aquí Pasan todos estos minutos Vamos a tener que colocar el siguiente código Y primero aquí venimos y vamos a colocar el número 5 Luego nuevamente ponemos por aquí el número 5 Y por último el número 8 5, 5 y 8 Le damos a confirmar Y una vez aquí vamos a aparecer en este lugar Ahora sí, una vez, nos vamos por aquí, lado izquierdo aquí arriba Para encontrar el primer botón Así que a ver, vamos por aquí entonces Subimos y aquí encontramos este primer botón de XP Ya tenemos con el primer botón nada más 60.000 de experiencia Bajamos entonces Donde está esta puerta Encontramos este faro que sería el segundo botón Y ya tenemos, ¿cuántos chicos? Más de 164.000 Nos vamos, en esta esquina donde están los barriles Tercer botón de XP Ya estamos en más de 200.000 de experiencia Lado derecho salimos por esta puerta Y a la izquierda vamos a encontrar el cuarto botón de XP Y por último pero no menos importante Nos vamos aquí Al frente donde está ese tejado Venimos aquí Y a la izquierda encontramos el último botón Y con esto chicos Ya tenemos más de 275.000 de experiencia Solamente con 5 botones Una barbaridad de XP Así que ya saben chicos Si quieren ganar unos 300.000 O bueno, más de 300.000 de experiencia No se olviden de seguir todos los pasos Y tampoco se olviden de dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao, chao, chao Chao, chao